Me borracheré, me borracheré, por tu culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré, es mi culpa, es mi culpa Me borracheré, me borracheré, me borracheré, es mi culpa Me borracheré, me borracheré Me borracheré, me borracheré Un beso, tu es me o no, di pausa E' un brano che è preso E' fra di tutti ho gemmè E' un brano che si avreço E' per me, non sono mio ascolto Io non vorrei stacarmi da te C'è una rotonda sul mare Te hará palabras para no te compre ¡Vamos! 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 Yo lo pienso, tú dame un alto peso E non me lo apreso Yo lo voy a pagar mi la fe Chavo una rotonda son vale Vení a ballar esta noche con te L'amor me Solo insieme a te ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!